¡Pan de bono! ¡Pan de bono! ¡Ay, qué ricos los pan de bonos! ¡Mmm! ¡Tenemos los más ricos pan de bonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Y pruebe el saborcito de los pan de bonos! ¡Ricos, ricos de principio a fin! ¡Pan de bonos! ¡Venga, venga! ¡Cuántos le damos! ¡Llévate, llévate! ¡Llévate para toda la familia los ricos pan de bonos! ¡No te quedes con las ganas! ¡Cómprate los pan de bonos! ¡Ricos y deliciosos pan de bonos! ¡Hechos con mucho cariño! ¡Los pan de bonos! ¡Acérquese, amigo! ¡Acércate, amiga! ¡Y llévate estos pan de bonos ricos de principio a fin! ¡Pan de bono! ¡Pan de bono! ¡Ay, qué ricos los pan de bonos! ¡Mmm! ¡Tenemos los más ricos pan de bonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Y pruebe el saborcito de los pan de bonos! ¡Ricos, ricos de principio a fin! ¡Pan de bonos! ¡Venga, venga! ¡Cuántos le damos! ¡Llévate, llévate! ¡Llévate para toda la familia los ricos pan de bonos! ¡No te quedes con las ganas! ¡Cómprate los pan de bonos ricos y deliciosos pan de bonos! ¡Hechos con mucho cariño! ¡Los pan de bonos! ¡Acérquese, amigo! ¡Acércate, amiga! ¡Y llévate estos pan de bonos ricos de principio a fin! ¡Pan de bono! ¡Pan de bono! ¡Ay, qué ricos los pan de bonos! ¡Mmm! ¡Tenemos los más ricos pan de bonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Y pruebe el saborcito de los pan de bonos! ¡Ricos, ricos de principio a fin! ¡Pan de bonos! ¡Venga, venga! ¡Cuántos le damos! ¡Llévate, llévate! ¡Llévate para toda la familia los ricos pan de bonos! ¡Aquí está la salsa con chat y rap que es mucho menos! ¡No te quedes con las ganas! ¡Cómprate los pan de bonos ricos y deliciosos pan de bonos! ¡Hechos con mucho cariño! ¡Los pan de bonos! ¡Acérquese, amigo! ¡Acércate, amiga! ¡Y llévate estos pan de bonos ricos de principio a fin!